Robaron varios metros de cables de Copacos en un barrio de Villa Elisa. Allí está nuestro compañero Francisco Ortiz con los vecinos. Francisco, adelante. Sí, así es compañero. Seguimos aquí en zona del barrio San Juan de la ciudad de Villa Elisa porque cámaras de seguridad captaron el momento en que dos delincuentes estaban procediendo a estirar y cortar los cables pertenecientes a Copaco. Esto queda claramente registrado a través de las cámaras de circuito cerrado. Vecinos de la zona manifiestan que no es el único delito que suelen cometer los presuntos adictos que rondan ya sea durante la noche o durante el día las calles del barrio San Juan. Ellos dicen estar cansados de la inseguridad que se genera en este punto del departamento central. Y justamente hoy hablábamos con una de las pobladoras y nos daba más detalles en la siguiente entrevista. Es cosa de todos los días. La basura te esparce en todo. Y hoy esta madrugada me encontré con la sorpresa de que estaban robando el tema del cable. Los perros empezaron a ladrar de todos los vecinos. Yo mi puerta, mi ventana tengo acá cerca de la calle. Y salí y le hablé y le dije qué es lo que están haciendo. Nada señora, estábamos cortando el cable nomás. Tranquilamente. Y encima te dice qué es lo que están haciendo. Y después cortaron y salieron corriendo. Iban a cortar más. Pero como que le dije y ahí se quedó colgado enfrente mismo de mi portón en el cable de Copaco. Por lo visto que tiene cobre. Los chatarreros lo primero que hacen es venir e irse en su guarida. De acá a Tres Cuadras. Detrás de la subestática de la ANDE, la nueva de Villa Elisa. Ahí están. La comisaría 17, bien gracias. Hace 15 días le asaltaron a mano armada acá a la vecina también en la esquina. Y al día siguiente le vuelve a salir el mismo tipo con la misma arma acá a Tres Cuadras a la hija de una vecina. En sobra estamos. No podemos ni siquiera en el parque ir a caminar. ¿Esta es la autora del día? Todo el día. Hacen turno a la siesta, a la tarde, a la noche y a la madrugada. O sea, son muchos, no solamente son dos o tres personas. Son muchos. Muchísimos son. Y tranquilamente hoy te respondían cuando volvieron y reclamabas el tema del robo de cables. Ahí en el video se escucha perfectamente porque mi video tiene audio. Salí en la ventana y le dije, ¿qué es lo que están haciendo? Nada señora. Estamos cortando el cable. Personas bastante jóvenes o ya también de... Jóvenes, jóvenes. Bueno, yo, mira, como le estuve a otros compañeros tuyos, le dije, le invito al nuevo ministro del interior que dice que vamos a estar mejor. Que venga personalmente junto a mí, yo le voy a mostrar dónde están. ¿No tenés problema ahora? No tengo ningún problema para poder mostrarle dónde están. Si tanto poder va a tener para poder eliminar la delincuencia, yo le voy a mostrar dónde están. Que no se preocupe. Acá la comisaría viene, hace supuestamente cuando se le llama, cuando ya sucede todo, después de una hora te aparece. Después se van y después ya nunca más vienen. ¿Esto ocurre hace poco o hace tiempo ya, señora? No, cosa de todos los días. Hace tiempo, de años estamos hablando. Bueno, este era el reclamo de la señora, quien mencionaba que desde hace tiempo están viviendo por este problema. Incluso estamos observando aquí parte de los cables que quedaron aquí en la calle del barrio San Juan. Vamos a ver si en las próximas horas se pueden tener novedades sobre los autores, quienes según la pobladora serían aquí de la misma zona del barrio de Villaliza. Retornamos con ustedes hasta estudios, compañeros. Gracias, Francisco Ortiz. Impresionante realmente lo que muestra el video, cómo se están estirando ahí.